en esta oportunidad vamos a hablar sobre la reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave este mecanismo de sustitución de la pena es un mecanismo utilizado cuando una persona está condenada pero padece una enfermedad muy grave pero ojo que hay que tener unos elementos muy muy importantes para para solicitar esta medida y que no la conceda pues bien eso se encuentra en el artículo 68 del código penal que nos habla sobre este mecanismo de sustitución de la medida pues de depresión sería mecanismo sustitutivo y nos dice que toda persona la cual pues padece una enfermedad muy grave incompatible y ahí es donde está el elemento piable incompatible con la evidencia pues se le puede dar este mecanismo salvo salvo que al momento de la conducta punible la persona esté gozando el mismo beneficio tenga suspendida una pena por el mismo motivo hay que tener en cuenta que esta solicitud se puede hacer tanto hospitalaria la persona condenada es la que solicita un centro hospitalario en específico pues los gastos correrán conforme pues a su cuenta cierto también hay que tener en cuenta que si nos brindan este beneficio el jueves va a requerir o va a autorizar unos exámenes periódicos para corroborar cómo va avanzando la enfermedad de esta persona y si se ve que la enfermedad el tratamiento o la enfermo la enfermedad va disminuyendo el tratamiento va evolucionando que la salud vaya mejorando y que llega un momento en el cual el tratamiento o la enfermedad si sea compatible con la vida en reclusión pues esta medida será revocada si pasa lo contrario que pasa el tiempo y la pena se cumple en el tiempo estipulado que te dieron bajo la sentencia se cumple bajo ese mecanismo pues se elimina la sanción como tal pero hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces las personas sufren una una enfermedad cierto entonces quieren solicitar este beneficio en en cuenta que mismo artículo 68 el código penal establece que para dar este esta medida se tiene que contar con un concepto médico de un médico y legista especializado que generalmente tiene que ser un médico de medicina no puede ser un médico cualquiera un médico general tienen que ser un médico legista especializado que tiene que emitir el concepto en el cual acredite que la enfermedad aunque es muy grave tampoco es compatible con la vida en reclusión que muchas personas y vuelvo a la idea a la idea que quiero proponer muchas personas sufren una enfermedad y quizás sea muy grave pero no acreditan o no se puede demostrar o no se cuenta con ese concepto de ese médico legista en el cual se estipule que el tratamiento para esa enfermedad no se puede llevar en prisión porque muchas veces se niega la medida porque el juez verifica que aunque la enfermedad es muy grave el tratamiento si se puede llevar en prisión los medicamentos las inyecciones se puede llevar ese tratamiento en prisión entonces no conceden esta medida entonces hay que tener en cuenta ese ese elemento en compatibilidad a la hora de analizar a la hora de proponer a la hora de solicitar y pues a la hora pues de querer recibir este este beneficio y como recuerdo se encuentra en el artículo 68 del código penal recuerda que mi nombre es jason en estas arrojas abogado de libertibuffet.com y para cualquier asesoría pues tiene nuestros datos en la cajita de descripción también te invito a que te registres en nuestro blog que está pues el link en la cajita de descripción y que nos visiten nuestra página www libertibuffet.com y que visiten nuestras demás redes sociales así mismo te digo que si te gustó el vídeo danos like suscríbete comparte y comenta las dudas que tenga e invitarte para que vea los demás vídeos sobre los subrogados o los mecanismos de sustitución de la pena que tenemos para ti prisión domiciliaria libertad condicional suspensión de la ejecución de la pena para que lo observes y puedas ver si tu familiar tu amigo o tú puedes gozar de este beneficio listo lo siento más espero que te haya gustado el vídeo un abrazo y recuerda que libertibuffet.com estamos para servirte